en el tráfico, así que tomen las precauciones necesarias. Y ahora sí se va a caer de espalda con lo que les voy a contar, Danilo. Se va a morir, porque aunque creíamos que ya nos habíamos despedido de ellos, por un tiempo, están de vuelta. ¡Ay, ay, ay! Estamos hablando de los grillos, Dios mío, que yo personalmente me estoy desmayando en este minuto. Estos insectos que le causan fobia a muchas personas como a mí, y que se supone únicamente aparecen durante la época invernal. Pero... Así es, pero este año la situación es otra, como diría el abogado. Se me cae el alma al piso, ya que mediante algunos videos en las redes sociales se ha reportado que han invadido de nuevo varias zonas de la costa ecuatoriana. ¡Ay, ay, ay! ¿A qué se debe su aparición? Nuestra reportera Andrea Camacho consultó con una experta y nos presenta un informe. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, que yo quiero saber, Dios mío! Imágenes como esta se encuentran circulando en las redes sociales. En varias zonas del país se han registrado invasiones de grillos, algo muy inusual en esta época del año. En nuestro país los grillos suelen aparecer con la llegada de las primeras lluvias, es decir, durante los meses de diciembre y enero. Sin embargo, en las últimas semanas, varias personas, sobre todo en ciudades como Guayaquil, han reportado la aparición de estos insectos en sus viviendas. ¿A qué se debe este fenómeno? Según Lisbeth Espinosa, docente e investigadora del SPOL, se debe a los cambios climáticos que estamos experimentando y sobre todo a la prolongación de las lluvias en el país. Que son factores o patrones anormales para esta temporada. Entonces, como estos insectos usualmente tienen su ciclo de vida que se determina por estas condiciones, ellos al percibir estos cambios en la humedad, en la temperatura, perciben que su ciclo de vida debe de iniciar otra vez, entonces por eso empiezan a eclosionar y salen en esta temporada cuando no se debería. Al haber más lluvias va a haber mayor presencia de árboles verdes, entonces que son principales alimentos de muchas especies de insectos. En el caso de los grillos, la mayor parte de su evolución de huevo a ninfa y de ninfa hasta adulto es bajo tierra. Con la presencia de las lluvias, estos salen a la superficie. Sin embargo, mueren entre dos y tres semanas después de su aparición. Por ello, la docente manifiesta que su presencia será temporal. Tuvimos unas dos lluvias la semana, hace un par de semanas. Hayan salido, luego, como te digo, empieza su ciclo, empiezan a reproducirse y vuelven a poner sus huevos y desaparecen. Entonces, es como al inicio de la temporada lluviosa que aparecen. No significa que les vayamos a tener presentes todo el año. En redes sociales, muchos usuarios han especulado que la inesperada visita de estos insectos quizás se deba a la pronta llegada del fenómeno del niño. La experta, por su parte, manifiesta que si bien la aparición de grillos no garantiza este suceso, sí podría ser una señal. Los insectos sí tienen esa capacidad de poder percibir cambios en el ambiente. Entonces, si la aparición de grillos significa que hay un potencial cambio en las condiciones de lluvias y temperaturas en esta temporada. Entonces, obviamente sí es muy probable de que esto signifique un cambio en el clima. A pesar de que estos pequeños animalitos causen terror para algunas personas, sobre todo cuando vuelan, es importante destacar que no ocasionan ninguna amenaza a nuestra salud. Así que no hay que temerles, sin embargo, sí hay que evitar que ingresen a nuestra casa ya que pueden dañar nuestra ropa o muebles.